Estamos aquí en Villa González Ortega Zacatecas Andamos en busca de las pinturas rupestres Por aquí vemos algunas manchas Que dice muerte al partido político Ah no, ese es de unos guerrilleros Que andaban por acá Bueno, desde aquí desde Villa González Ortega Zacatecas Arriesgando nuestra vida para que ustedes conozcan un poquito más Ay, creo que sí, se movió la piedra Bueno, tenemos una panorámica ahí A ver la cámara, para allá Ahora sí es de que el altiplano O sea, nosotros estamos en alto Y allá está plano Es el altiplano Vamos a mandar un video Vamos a mandar un saludote a Johnny Que ahorita están los controles allá en Amiga 97.3 Y nos está apoyando ahí con nuestro horario Porque ya andamos apretados Pero de verdad, estamos en una montaña Vamos a mandar un video de Rancho Grupero Desde aquí, desde Villa González Ortega Zacatecas